Mira, aquí hay una falla, aquí hay una falla, porque el rosa está de ese lado. Ahorita lo volteamos. Ah, ¿qué? No, ¿qué pasa? Cuchao. Cuchao. Es que yo... Rompe el set, pone mal los fondos. Ve lo de frente, ve lo de frente. ¿Alguien nos recuerda por qué Cucho está aquí? No, no, es que Alex. Alex está mal. Alex piensa que su derecha es la misma derecha que ellos. Ah, no mames, güey. No mames. No mames. ¿Le estoy bien yo? Así de fatal. Ahora yo pienso que la cago horrible, güey. Alex, a ver, cuéntanos, ¿cómo dejaste la escuela? Qué terrible, ¿no? ¿Saben qué? ¿Podemos volver a empezar? En Cortinas con Luisito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos. ¿Qué dicen, muchachos? Una edición más. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Una edición más de En Cortinas. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Hoy tenemos un episodio bien cool. Esto va a estar muy divertido. Muchacho, ¿qué se anda cruzando usted? ¿Por qué hay un gato aquí? Ella me lo dijo. Saluda, saluda, no pasa nada. Es que compartimos... Qué tristeza, qué tristeza. Estamos compartiendo oficinas con el Soriana. ¿Cómo te pasó? Un pecado en chica. Va a estar bien cool este episodio. Estamos, por supuesto, con el tío Bertungas. ¿Qué dicen, qué dicen, muchachos? ¿Cómo van? Estamos con el tío Kuchanclas, claro que sí. Chao. Y nuestro invitadaso de hoy tenemos a Alex Casas en la casa. Buena rima. Bien. Sí. Bien, gracias. Hola. Buena greña. TikToker, Instagramer. Empresario. Empresario. Celebridad de las redes sociales. Gracias, gracias. No tanto como ustedes, tal vez. Yo creo que sí. Yo creo que más. Yo creo que sí. No, de verdad, este tío, si no lo conocen, es un crack de las redes. La verdad, le está yendo muy bien. Gracias. Así que estamos muy emocionados de que hayas venido. Yo también estoy demasiado emocionado. De verdad que es un honor estar aquí. Entonces, estoy muy feliz, muy emocionado. Creo que vas a pasar. Bienvenido. Vas a explicar muchas dudas que tenemos muchas personas respecto a cómo viven los nuevos influencers. Genial. Es que es eso. Son los nuevos influencers porque, vaya, yo tengo cierta escuela, ¿no? Claro. Bert tiene más o menos la misma escuela que yo. Y en eso de la nada, cablanca, ¿qué creen? Existe otra red social y tenemos un chingo de vistas. O sea, no fue como de que... ¿Qué pasó? Chavo. ¿Qué pasó? Que te explicamos las reglas antes de entrar, niño. Es como el básico, ¿no? Apagar el teléfono. Que no, trin, trin. Así son los nuevos influencers, güey. Es que sí son. Exacto. Son los rebeldes. Se cruzan en la cámara. No nos importa nada. Somos groseros. Qué mal, qué mal. No, pues sí. O sea, como tú dices, es una nueva red que explotó. ¿Explotó? Todo se hace como que... Y pum. Pero a ver, tú ya eras famoso desde antes de TikTok. Pues sí. Es que a mí siempre me gustó como que crear contenido. O sea, yo empecé hecho en Facebook. O sea... Ok. Hace... ¿Hace cuánto empezaste? Cuatro años. Yo llevo ya cuatro años. Siempre como de que... Desde que empezaron las redes sociales, como que yo subía fotos y era como que era guapito. Imagínate. O sea, pero ya cuando empecé como que había una oportunidad de crear contenido, yo empezaba a subir como cosas de comedia y así. Y en Facebook fue cuando empecé a explotar. O sea, hace cuatro años. Y ahorita... ¿Qué haces? Siempre fui... Siempre empecé a hacer como... Yo... O sea, como vídeos cortos. Como de comedia explicando cosas. O sea, de que cuando te... Estás en la escuela y... Ajá, claro. Te regaño. ¿Sabes? Como sketches. Ajá, sketches chiquitos. Pero yo siempre he usado filtros. O sea, a mí me encanta como que usar filtros en la cara. Claro, esos eran revirales. Ajá. Ya me acordé. Yo nunca los vi. Estaban como súper en tendencia en ese momento. O sea... Eran... Sí, eran virales. Sí, tienes razón. Ajá, y hacías filtros. Ajá, si te fijas. O sea, en Facebook en ese tiempo había como muchos personajes. Sí. Todos eran como los facebookeros. De hecho, ahí salieron pues varios, ¿sabes? O sea, de que no sé, me acuerdo. Juan. ¿Había una comunidad de facebookeros? O sea, de gente que se dedicara a subir cosas en Facebook. O sea, sí, pero yo nunca como que formé parte. O sea, yo hacía lo que... O sea, lo que a mí me diera la gana. Y después yo conocí a Leo. Tú ubicas a Leo perfectamente. Sí. Fue mi primer manager. Le mando un saludito. Leo de la O. Leo. Management. O sea, ya no trabajas con Leo. No, pero gran tipo, gran suba, gran sujeto. Y con Leo empecé a trabajar por primera vez en internet. O sea, yo de que subía cosas por subir. Así de que, ah, divertido, o sea, yendo a la escuela. Y ya empezó como que empecé a trabajar. O sea, recibí un ingreso y yo estaba como, qué pedo, ¿sabes? Esto es tan interesante. Es rico, ¿no? Es sabroso. Dejaste después, o sea, empezaste a ganar y dijiste, no voy a seguir estudiando. O decidiste mezclarla. No, porque yo iba a una escuela muy lejos de mi casa. Mi mamá es maestra. Ajá. Entonces, mi mamá es de que siempre del estudio, no sé qué. Y yo un día le dije como, oye, mami, pues tengo que tomar una decisión. O sea, yo a mí siempre me fue bien en la escuela, pero en esos momentos yo ya empezaba a reprobar, sacar cinco, o sea, así. Ah, bueno. Entonces yo ya me acerqué con mi mamá y dije, mamá, ¿sabes qué? O toma la decisión de seguir creando contenido o me voy a dedicar a la escuela. Y pues le dije, pues quiero crear contenidos. Aquí en la escuela, ¿sabes? Claro. Y me saqué un tiro así de días, de días, de días, de semanas, hasta que mi mamá me dijo, pues ya, si crees que te va a funcionar, pues hazlo. Siempre me apoyó. Eso fue, ¿no? Eso está bonito. Y pues ya empecé a trabajar, porque muchas personas dicen como que, ah, voy a ser creador de contenido y subo un video y ojalá me haga viral, pero se vuelve un trabajo, ¿sabes? O sea, es más que nada que... Tú si ya era de todos los días, ¿me tengo que despertar a hacer esto? Literal, o sea, de que yo... O sea, son etapas, porque al principio sí. O sea, subía de que cinco videos al día y de repente, o sea, lo hacía como más por pasión que por trabajo, ¿sabes? Pero ya después cuando empezaba a ganar dinero, ya decía como... Claro, marca una diferencia interesante. Oye, espera, antes de que continuemos con la plática, quiero que sepas que nuestro fondo es en tu honor el día de hoy. Es en tu honor a tu cabellera. A mi cabello. Es algodón de azúcar. A mí es algodoncito. ¿Te gusta? Está ético, me gusta. A ver si está bien. Está antojable el programa, ¿no? Está antojable. Mira, aquí hay una falla, aquí hay una falla, porque el rosa está de ese lado. Ahorita lo volteamos. No, ¿qué pasa? Cuchao. Rompe el set, pone mal los fondos. Ve lo de frente. ¿Alguien nos recuerda por qué Cucho está aquí? Es que Alex, Alex está mal. Alex piensa que su derecho es la misma derecha que ellos. ¡Ah, no mames, güey! ¡No mames! ¿Le estoy bien yo? Así de fatal. Ahora yo pienso que la cago horrible, güey. Alex, a ver, cuéntanos, ¿cómo dejaste la escuela? ¡Qué terrible! ¿No saben qué? ¿Podemos volver a empezar? ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Alex, a ver. ¡Trevecha! Sí, cierto. ¿Azul? ¡No mames! No, ha escuchado Luis, excelente. Luis, es que me perdonó, es que quería robar el protagonismo. Me encanta el fondo, el gran fondo. Pero también es como tú. También, también, oye, ¿y cada cuánto, o sea, cambias tu cabello? ¿Tú siempre estás jugando con tu cabello? Siempre, siempre. Pues depende, ahorita ya me lo quiero cambiar. Ahí te soy sincero. O sea, ¿qué quieres ahora? Quiero, quiero naranjas, rojos, amarillos. ¿Sientes ya la necesidad de ya? Ya me lo dice. O sea, mi cabello ya me lo dice. O sea, ¿cuánto llevas con este? ¿Llevo, qué, un mes? Un mes, no, dos meses. Como dos meses. Ya, ya, dos meses. Es caro pintarse, o sea, porque que te pinten bien el pelo de colores. Tengo entendido que es bien caro, ¿no? Sí, es caro, o sea, sí. Es que para mí, sí, o sea, sí, pero sí es caro. O sea, siempre está eso de intercambio y así, pero ya cuando estás en eso profesional, pues se vuelve caro y es algo que sí, es como, uy, quiero hacerlo, pero sí, la carterita, como que el codito. Sí. Y luego que tengo que hacerlo cada mes, cada dos meses, pues. Oye, y siempre tiene que ir a blanco primero, ¿no? Sí, siempre va la decoloración. Yo podría ser un experto aquí, les doy clases. Saca, primero que nada, vamos a empezar un poco con la decoloración, claro que sí, depende de tu tono que quieras lograr, baja más. No, pero si te decoloran el pelo, así varias cámaras. Saca su botito de plástico, a ver, vamos a empezar. Bueno, más que nada, vamos a empezar. ¿Ya qué color lo vas a querer, Luis? Yo lo quiero... Tú deberías intentar un mechoncito así. O sea, pero puedes elegir el color que quieras. Que quieras. No te pueden decir como, uy, no, ese es bien difícil. Literalmente el color que quieras. Si quieres un azul, hay 15 tipos de azules. Si quieres un rojo, 20 tipos de azules. no es solo un rosa. Ah, no es un rosa. Es el rosa. Sí, no, no, claro que no, claro que no. Es literal. Es más chillones. Wow. Es de todo un mundo, güey, yo una vez, yo una vez pensé en hacer un tutorial de Karen Polinesia, me acuerdo. Ajá. Ok, o sea, no me acuerdo si era Karen o Leslie en el canal de Musas, que hicieron un tutorial así de tu cabeza arcoiris, y la miniatura se veía verguísima. Yo dije, güey, quiero hacerlo. Quiero tener tu cabeza. Y luego vi el video y quedó mal, así que el video. O sea, el video quedó mal de ellas o tu cabello. No, 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 o sea, en el resultado real del video. Sí. No era para nada la miniatura, ¿eh? Ajá. Aparte, Leslie lo intentó en una, en una peluca, güey. Y es como, a ver, Leslie, si no estás arriesgando tu cabello, ¿por qué lo haría yo? Exactamente, exactamente. Pero ellos siempre traen el pelo chido. No, ellos siempre lo traen chido. Simplemente ese tutorial, a mí me llamó la atención porque decía que era así como de, eh, color a bajo costo. Y era como con colorantes así de que, pues, vegetales del súper. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo, cómo lo hicieron? Y, o sea, literal con un colorante. Sí, sí, con los del súper, los McCormick. Ajá. Era la idea, o sea, era la idea de los tutoriales. Los que estaban con mamás y de que me voy a retocar el pelo el domingo, ¿no? Ajá, era la idea del tutorial. Como con tinte orgánico. Sí, a ver, ojo, no estoy diciendo en lo absoluto que, o sea, obviamente ellas saben un chingo el tema y demás. Solamente ese tutorial en particular sí dije, ey, tramposas. Esa miniatura es falsa. Trampa. No me quiero arriesgar. Porque, si quieres el pelo de colores cabrón, sí debe de ser muy cabrón. No, tiene que ser cabrón. Sí. entre más colores quieras es más cabrón. O sea, como este six nine. O sea, qué pedo con ese. No mames. O sea, cómo le hace. O sea, por lo caro no creo que le importe. claro, está dormido y amanece con otro pelo. Sí, O güey, te pones extensiones. No, te rapas, te pegas ahí. Sí. Pero yo siento que las extensiones son molestas. O sea, por ejemplo, mi ex novio usaba mucho, o sea, mucho al principio y siempre estaba como que quitándose, las arrancaba o como que le decía que le pesaba mucho a la chica. Es que los ganchos esos han de estar de la gorrera. y aparte de verdad era acompañarla cuatro o cinco horas a ponerse extensiones. Para que en una semana ya se le hubiera quitado. ¿Y tú qué hacías en la estética? Ah, imagínate. Te leías antes de ver. Y no sé qué yo. Sí. A mí me encantaba. No, y la verdad es que sí, vaya, asusta cuando, cuando duermes con alguien por primera vez y de la nada es como que y se quita el pelo. O sea, así asusta, ¿no? Es como, pero no te lo puedes quitar tú solo, ¿no? Ha de ser, ha de ser, ha de ser raro, ¿no? Sí, ¿quién eres tú? O sea, así que una peluca, así un cabello blanco impresionante, se lo quita. A mí me pasa. Así toda rapadita, ¿no? A mí me pasa, de hecho, este no es mi pelo. Cucho, tenías peluca. Y Cucho con una así de Rapunzel. De hecho, este no es mi pelo. Ese no es tu pelo. Una peluca. No, pero deberían intentarlo ya, pintarse un mechoncito. Un mechoncín. Yo creo que el pintárselo no, o sea, así ir a un lugar que se lo hagan, ¿no? Berto una vez se puso rastas, por ejemplo. yo lo vi. Eran como, como que te las trenzaban al pelo trenzado, güey. Ajá. O sea, era puro puto plástico, güey, o sea, era de verdad como, pues un pedazoto de plástico. eran trenzas de plástico. Pues, no sé si sea plástico o cabello falso, pero parecía plástico. ¿Y lo de ahorita es falso? No, esto sí es de verdad, güey. Y, por ejemplo, las rastas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo es vivir con rastas? Pues es que yo me las dejé como cinco, seis días, güey, fue como, pues para hacer video, tomarme unas fotos y ya, la verga, porque si tú te harías rastas, Imagínate que de repente mojabas tu cabeza y pesaba cuatro kilos más, porque pinches las totas mojadas y de repente las me pasaría de mal. Me darían ansiedad horrible. No, no. Sí, o sea, incómodo de amar. Pero yo creo que ahorita la tendencia es el pelo pintado. Lo es, sí lo es. La tendencia, me gusta la tendencia. Y está chingón, está muy chingón. Pero también creo que ya es como que después de cierta edad tal vez dices, bueno, ya, ¿no? Yo creo que todos deberían intentarlo, si tienen pelo, pues. Ajá, sí, sí, se debería de intentar, sin duda. A mí me gusta ese look, a ver, ojo, no creo que iría conmigo y en lo particular no lo intentaría, pero me gusta ese look de colores, también las morras que ponen de que uñotas y así, me encanta, o sea. Sí, las uñotas a mí me encantan. Me encanta. O sea, es una nueva tendencia en todo, ¿sabes? Sí. O sea, como que ahorita todo, las uñotas, el pelo de colores, o sea. Es verguísima. A mí me gusta, a mí me gusta. Takashi 69 tiene uñas falsas o no? No sabía que las pintaba. No, no sé si tenga uñas. ¿Tú te pondrías uñas falsas? Creo que es Tekashi, o Takeshi. No, Tekashi. Tekashi. Tekashi 69. Creo que es un nombre, ¿no? Eso se llama Tekashi. Algo Hernández. Tekashi, la verdad no sé. Algo Hernández. Tiene dientes falsos. Eso sí. Están bien macabros esos dientes. ¿Sabían que ese güey tiene familia en Atlisco, Puebla? Sí, por eso es Hernández. Y que les pueda dar una plata. Sí, eso sí sabía. Para repartir cien dólares, Atlisco es un pueblito al lado, bueno, es un pueblito, ¿no? Un pueblito. Al que vas a domingar, y ese güey es ahí, va a ver a su abuelita. O sea, ¿él nació en Puebla? No, creo que no. ¿Te imaginas que hubiera nacido en Puebla? ¿Qué? Sería muy. Qué épico, güey. Qué épico, qué épico. Oye, pero, por ejemplo, ahorita que dijiste de tu ex, ¿no? A mí me gustaba que eran una pareja muy colorida. Colorida. Eran coloridos. O sea, los dos siempre tenían un color muy perro, un look. Sí. Era una pareja con mucho flow. ¿Eh? Sí. Combinaban mucho flow. de cabello y así. Sí, sí lo intentamos. O sea, sí era como que nos vamos a poner azul, azul los dos rosa, rosa los dos. O sea, fue algo muy bonito, pero creo que, o sea, ya hablando como, ¿cómo decirlo? O sea, como de contenidos, a mí me encanta lo del pelo de colores y creo que a ella ya no le empezaba como a gustar tanto, ¿sabes? Ok. Entonces ya sabes, empezaba como que, nos lo pintamos verde, yo siempre fui a la idea de que traemos, hay que traer el mismo pelo, y era como que, no. ¿A ti te gustaba más pintarte el pelo que a ella? Sí, 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 pero, pues sí, al principio, pues, era verde, los dos rosa, los, no, era cool, era cool. era bonito, de hecho, como ella tenía el pelo rubio, pues era súper fácil que se lo pintáramos, de verdad, nosotros hicimos varios videos de que pintándonos el pelo nosotros, con así, con tintes, y ya nosotros nos los pintábamos, así, sí, éramos muy coloridos, éramos muy coloridos. ¿Les quedaba chido cuando se lo hacían ustedes? Sí. Sí, quedaba perro, yo les creo, yo les creo. ¿Hace cuánto te lo estás pintando? Ya llevo más de un año. Ah, uno o dos al mes, más o menos. Inolvidados colores, ¿no? No, cada dos meses creo. ¿Cada dos meses? Cada mes. Yo antes lo hacía cada seis meses, mi primer color azul duró seis meses, después fue el rosa, seis meses, que el rosa es un gran color, ¿eh? Está verdísimo. Me encanta. O sea, la combinación que traes ahorita se ve muy... Y ahorita ya está despintado, ¿eh? Sí, está de jefes. Ah, ya te creció. Ahorita ya, ya está despintado, ¿eh? Oye, güey, güey, estamos siendo bien desconsiderados con los que están oyendo. O sea, a ver, describamos, ¿no? Es como un... Ah, claro, Muy rosa de un lado y muy azul de otro. A los que están viendo, pues, vaya. Un algodón de azúcar, Es un algodón de azúcar. Es un algodón de azúcar. Es que algodonoso se ve. Es un algodón de azúcar. Lo quieres morder. O sea, no hay más. Quiero morderte la cabeza. Es que tiene medio lado rosa. Debería darle un mordiscón. A lo mejor sí se... A lo mejor sí es de algodón y no lo sabemos. Tal vez es demasiado dulce. Su cabeza es media, o sea, como la mitad de izquierda rosa, la mitad derecha azul. Azul. Y en medio se combinan, pero son muy... De hecho, me lo hizo una amiga, creo que ustedes la conocen, ¿Pame? ¿Pame Vogel? Sí. Claro. ¡Pame! Ella me lo hizo. Ah, es buenísima. Es increíble. Y es que güey, si lo ves desde aquí, dices, ah, ese verga trae el pelo rosa, y tú lo estás viendo y dices, ese güey trae el pelo azul. Y de repente me volteó y... Sí. Es que soy como un enigma, ¿sabes? Sí está perro, güey. Soy dos personas. De hecho, aquí si me tapo, mira, estoy sonriendo, y aquí estoy triste, güey. Oye, pero sí, esas fotos que tú hacías con tu ex, eran muy buenas, ¿rompían las redes esas? Sí, 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 yo creo que fuimos la pareja en su momento, como emprendedora, para la forma TikTok, fuimos la número uno. La verdad, sí, era una pareja muy popular. Sí. Y de hecho, yo creo que eso abre un poco otro tema que quería yo platicar contigo. Va. Y yo creo que, Bert nos puede aportar muchísimo aquí también. También. Nuestras versiones, ¿no? Y Kuchao nos puede aportar. Tal vez no sé, no sé cuál sea la pregunta. Kuchao nos puede aportar una contraparte. Ay, yo sé. Y o sea, yo creo que. Ah, mitad y mitad. Yo creo que. Como el cabello de Alex. Como el cabello de Alex, mitad y mitad. Bueno, ¿tú le dices pelo o cabello? Yo, pelo. A mí me da igual realmente. Bueno. Eso no importa. Yo quería hablar un poco de, ¿cómo sientes tú esto de, tener una relación famosa? Debe, vaya, si de por sí tener una relación. Pública. Puede ser complicada. Luego tener una relación así como, vaya, públicamente. Y luego una relación famosa. Creo que es. Es difícil. Es difícil, ¿no? En muchos aspectos. Qué buen tema de tan profundo. Es profundo. Es profundo. Tú también que lo viviste, tú pues que lo vives. Mucha de la banda que está en la casa quizás es como, ah, pinche mamador, ¿por qué está diciendo? Güey, de verdad, si todos tienen como, pues, pedos y dificultades en una pareja, imagínense que de eso se está enterando millones de personas, güey. O sea, para que se les quite el estigma de, ah, son influencers, solo se le están pasando bien, pinche Alex Casa solo se divierte, ¿no, güey? No, 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 Lo que está haciendo también es subir material, es subir entretenimiento y su pareja se estaba viendo, o sea, en todo México y creo que hemos pasado por eso. Sí. Y si es un tema profundo. Es profundo, o sea, por ejemplo, tú sientes que de repente se puede convertir un poco en, hay que publicar cosas positivas, porque los fans quieren ver, nos quieren ver juntos, los fans no quieren ver felices. Sí, o sea, por ejemplo, mira, mi relación, yo creo que ha sido la más bonita en la que he estado realmente, o sea, qué bonito. Fue hermosa, digo, ya por intereses, por cosas, pues se terminó, pero yo creo que sí, al principio, pues es como una relación, al principio todo es hermoso, todo es bello, todo es increíble, bonito, hicimos un muy buen match como con el público, ¿sabes? O sea, como que el público al momento de que pues era Bri Alex, que éramos Brianda y yo, pues fue bonito, o sea, ellos nos aceptaron, nosotros, entonces fue muy lindo, entonces se daba como natural, ¿sabes? Pero pues había veces donde, pues sí, o sea, nosotros teníamos que tener tiempo como para nosotros, de no sé, tener un viaje o estar así, y ya todo el tiempo era estar pensando, oye, pues qué vamos a hacer, qué vamos a subir, qué vamos a crear, qué vamos a hacer. ¿No se daban pausas como de trabajo? Había veces que no, ¿sabes? O sea, a veces nuestra relación era tan bonita, porque nuestro trabajo era como que todo lo que subíamos, o sea, todo lo que hacíamos lo grabábamos, pero ya llegaba un momento donde, pues ya tenías esa presión, ¿sabes? Como era la primera vez que yo vivía en una relación pública, en una relación como tan formal, pues nunca lo había experimentado, ¿sabes? Entonces no sabía como, cómo llevarlo, vaya, o sea, entonces ya cuando iba creciendo yo como con los números, como con los videos, ya como con la relación, si era como que, oye, ¿sabes? Pues no sé, o sea, yo ya quiero, como te decía, pelo verde y brilla, no quiere, ¿sabes? Entonces, a veces era como ponernos de acuerdo, como, entonces se vuelve un poco complicado, porque la gente está todo el tiempo pendiente de que, como tú dices, es una relación hermosa, ves que, no sé, peleamos por X o Y cosas, ¿no? Es una relación. Entonces, no estaba esa energía de decir, quiero grabar, y pues tenías que, ¿sabes? Ponerte esa máscara de... Tenías que grabar de estamos bien los dos. Exactamente, ¿sabes? O sea, porque aparte el contenido en las redes que ustedes crean es muy rápido, ¿no? O sea, en TikTok tienes que subir 7000 videos al día, tienes que mantenerte constante para no tener como bajones, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese es el problema de TikTok. Bueno, no problema porque es una red social hermosa que a mí me encanta, pero si el algoritmo es muy agresivo, o sea, por ejemplo, algoritmo, bueno, hablando de otra cosa, como que la plataforma es muy agresiva, te pide mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido y bueno. O sea, es como mucho contenido bueno, entonces, te taladraba la cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Y por ejemplo, tú como también relación pública, tú como lo, o sea, lo empezaste como a vivir. Claro, o sea, por ejemplo, digo, yo estuve en una relación pública años, 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 ahorita al parecer ya me, ya estoy en otra. ¿En otra? Muy linda, por cierto, es muy linda. Y es hermoso, es muy bonito, es muy lindo, me encanta, pero la verdad sí, en ocasiones puede ser complicado esto de públicamente ser una pareja famosa, ¿sabes? Porque algo que a mí siempre me ha parecido un poquito dañino de la gente, es que te idolatran tan rápido como te... Te pueden olvidar. Te llevan abajo. Y es bien duro porque desde que la gente decide hacer una pareja o lo que sea como goals, así como es que ustedes son bien goals y como que empiezan a idolatrar una relación que no es suya, creo que ya ahí empieza mal la cosa, ¿no? De hecho, es parte de la... Se pueden meter en... A ver, ah, no, no es que esté mal, es parte de, claro, pero es muy así como, por ejemplo, un día te están haciendo memes así de... Sí. Quédate con el que te vea como él a ella, son perfectos, ¿por qué mi relación no es así? Es perfecta, es hermosa, es hermosa. Y en eso pasa cualquier cosita, no mames, ese güey es horrible, es fatal, es el peor ser humano del mundo. Pero ¿sabes qué creo? Que la gente es como tan mala, tan de la verga, porque realmente ven este mundo tan lejos, creo que las redes se convirtieron como en las nuevas telenovelas de Televisa, no en el hecho de que sean un show, sino en el hecho de que la gente ahora eso es lo que consume como entretenimiento. Si tú eres una morrita que se pasa cuatro horas todos los días viendo el teléfono, nada más las redes sociales, las parejas que están en ese momento son para lo que, para nuestras mamás fueron Luis Miguel o no sé quién hacía telenovelas, o algún actor muy famoso de hace veinte, treinta años, güey. Entonces, nuestras mamás los veían y decían como guau, y era lo único que veían en su tarde, güey, se empuzaban y de repente si veían algo del actor, la gente le decía, ah, chinga tu madre, pinche actor. Ahora es como, tú sacan su, su verborrea, su odio, güey, lo que traigan de ese día, al instante, güey, ni siquiera es por ganas de hacerte daño, porque, ¿saben qué? O sea, te están viendo como entretenimiento, yo creo eso, güey, creo que por eso la gente está en mal. Entretenimiento tienes el derecho de recibir toda esa descarga de odio de la gente. no, y ojo, sí, también, o sea, tú, tú mismo decides medio convertirte en un reality, o sea, sí, tienes que estar consciente de que, como dice Bert, o sea, no, muchas veces no es por odio, es porque es su entretenimiento. es lo que tiene, pero es de lo que hablan, güey, si nuestras mamás hablaban de la novela, pues la gente ahorita habla de la novela. Exacto, pero ¿saben qué fue lo más difícil de la relación pública? Porque mi relación fue hermosa, o sea, fue muy bonita, crecí mucho, o sea, juntos también crecimos un buen, no solo de números, sino yo, o sea, como persona, mentalmente, o sea, conocí cosas que yo no conocía, una relación tan formal, tan bonita, trabajar juntos, muchísimas cosas. Cuando ya se tuvo que terminar, pues por X o Y razón se terminó, ¿sabes? Lo bueno es que se luchó, hicimos todos con nuestra parte para luchar, porque es una relación que tanto al público le gustaba como a nosotros mismos, ¿sabes? Pero cuando ya se terminó, fue una de las etapas, y bueno, ahorita ya que estoy más tranquilo, más feliz, y ya que pasó tiempo, pero cuando se terminó mi relación pública, famosa, de que todo el mundo hablaba de esa relación, de que todo el mundo quería, fue muy difícil para mí, ¿sabes? O sea, porque digo, tengo 22 años, o sea, si de por sí terminar una relación es difícil, o sea, la mera edad de la corazonada, o sea, yo me acuerdo de una relación que tuve en prepa, y cuando terminé, pues yo lloraba todos los días, pero decía, ¿qué tengo que hacer? Pues lloraba, ponía música, y ya, o sea, nadie me molestaba con nada, y yo podía estar solo conmigo, pero ahora era, hay veces que, como figura pública, como, ¿sabes? Como una persona de entretenimiento, pues hay veces que, es tu trabajo, tienes que salir a dar la cara, y todo está cool, pero hay veces donde de verdad, o sea, te levantas y, y dices, pues es que no puedo, o sea, mi corazón literalmente está roto, ¿sabes? O sea, y todavía la gente opinando, por ejemplo, a mí me pasó mucho que, yo les dije mucho desde el principio, o sea, Brianda puede estar con quien quiera, o sea, ya terminamos, ¿sabes? O sea, ella puede hacer lo que ella quiera, yo también, pero pasaba mucho que, ah, ya viste con quien está, ya viste con quien grabó. Imagínense que ustedes, cambian de pareja, y te mandan 300 veces al día, a la persona, que no, a la persona que tal vez, no es que menos quieras ver, pero en esa semana sí, porque tienes el corazón así, güey, necesitas reparar. Exacto. Y la gente, tas, 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 o sea, de verdad no tienen consciente, porque ellos creen que solo te lo están diciendo una persona, pero te lo están diciendo miles, güey, y son muchas cosas. Es como si te lo dice uno nada más, dices, va, te lo están diciendo 40 mil, dices, a ver, güey, dense cuenta que esto es entretenimiento, y en un mes, si pasa algo bueno, alguien que te tiró un chingo de hate, te va a decir, eres una merda. Así como se enojan con el pinche protagonista de la película, cabrón. Sí, pero a mí me pasaba que era como, verla a ella, pues dolía, o sea, verla a ella, te decía como buena, pero luego verla. ¿Te la mandaba a la banda? O sea, te la mandaban con qué hacía. Es que todo el tiempo me la parecía, ¿sabes? Es público, en todos lados yo la veía. Y es que cuando, en la vida más normal, en la real, la gente, o sea, te vas a enterar de tu expareja si te la manda un amigo que ya viste. Exactamente. Pero en esta vida te la mandan doscientas mil personas donde está la otra persona. Y era difícil, porque era como fuertísimo, está fuertísimo. O sea, tú te puedes llegar a enterar de un amor. O sea, te vas a buscar ayuda profesional como para superar. sí, realmente. Yo siempre he sido de la idea de que, por ejemplo, yo, yo salgo al psicólogo y no me da pena decirlo, ¿sabes? Porque estoy diciendo que tengo una mente como a veces muy, y me gusta ir, me gusta todo, pero sí fue una etapa donde, pues digo, o sea, yo estaba ya seguro de que ella podía hacer lo que ella quisiera. Pero a veces donde dices, yo no quiero saber nada de esa persona por mi dolor, ¿sabes? De que no quiero que me duela. Entonces era que levantarte y sin yo querer buscarlo, me aparecía y era como, y después de que ya viste con quién está los comentarios, y luego ya regresa con ella, no, que ya supera. Entonces era un bombardeo de cosas, y luego tenía que trabajar, y luego tenía que hacer cosas, y luego juntas, y luego todo, entonces era como que, no. Qué horrible. Y por ejemplo, difícil, sí. Tu ruptura, ¿fue, fue, fue pública o no realmente? Sí. Sí, 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 o sea, se dio de que, pues, estuvimos como una etapa como de, ¿qué queremos? ¿Sabes? Y al final de cuentas se dio que ya no queríamos, pasaron ciertas situaciones, que digo, yo tuve mis errores, aceptaron, se hablaron, tal, tal, y llegó un momento donde dijimos, pues es hora de anunciarlo, ¿sabes? De que en el en vivo que hicimos en TikTok, nos vieron 150 mil personas. O sea, de que todo TikTok estaba viendo, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir? Porque ya no subíamos nada. Estábamos en la misma casa, grabando contenido, y no subíamos nada. ¿No vivían juntos? No, no, no. Fuimos a una casa, este, con mi management, todo, mi management, todos mis amigos de TikTok y así, fuimos varios a una casa a grabar, todo cool, todo divertido, y ella y yo, o sea, nos llevábamos bien, pero ya estábamos en la etapa donde, oye, somos o no somos, llegó el momento donde dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, es momento de decir que ya no somos, entonces dijimos los dos, pues va, estábamos en la misma casa con los demás TikTokers, dando esa noticia, o sea, nosotros solos, pero damos la noticia de que ya, se acabó Brialex. A la verdad. Entonces imagínate ese shock de que, oye, pero está en la misma casa y, ¿qué va a pasar? Y no, regresen, no, qué bueno, no, que ta, ta, o sea, 150 mil personas viéndonos dar ese. Y 150 mil personas que iban a opinar, pero, pues lo vieron, también están como, o sea, pues también lo pueden hacer, fue algo muy, muy fuerte, fue algo que nunca había vivido, que nunca había como sentido algo muy desconocido, ¿sabes? Wow. Y siento que ella está tranquila, yo ahorita ya estoy más tranquilo, siento que era necesario, ¿sabes? Pero públicamente una ruptura, creo que es algo muy difícil. Muy, 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 que te consume mucho. Pero sí, de cierta manera, sientes un poquito esa responsabilidad con la gente de decirles, ¿no? Sí, decirles qué está pasando. Es que es parte. O sea, sabes que aunque te vayan a opinar, o sea, que todo lo que va a venir, es parte de la chamba también, es como posible. O sea, soy de cierta forma figura pública, entonces, pues es normal que la gente comente. Y la gente se vuelve parte de la relación. O sea, a mí eso me hubiera hecho, feo, al menos en mi relación decir, pues, ¿qué pasó? Y nunca dar una respuesta, ¿sabes? Porque era todo el día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No grabamos nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Anda, no, anda, no, anda. Hasta que llegamos a un punto de... Si era como Brie, ella fue la que me dijo, ya tenemos que decir que ya no. O sea, para que yo pueda ser tranquilo haciendo mis cosas y tú puedas ser tranquilo tus cosas, ¿sabes? Claro. Y para decir, sí, cierto. O sea, y luego a veces me pasa que, de verdad, o sea... ¿Tocó antes de la cuarentena o? Este... No, en el proceso de la... Ahora imagínate, cuarentena, depresión. No puedes salir a perrear, güey, porque el perreo cura. No puedes ver a mis amigos, no manches. O sea, yo lloraba... No perreo en la ciudad, ¿qué está pasando? Yo lloraba todos los días y decía, es que esto es la locura lo que estoy viviendo, o sea, estoy deprimido, no puedo salir a perrear, no puedo ver a mis amigos, o sea, toda la gente me está diciendo que... ¿Con quién está grabando? Y no por ella, o sea, ella podía hacer lo que ella quisiera, ¿sabes? Pero era el público, decía como, ya dejen de bombardearme a misas, era como que... ¡Ah, qué horrible! estuvo cañón, estuvo cañón. Sí, suena fuertísimo, suena fuertísimo. Pero a ti te tocó vivir también eso de la ruptura, fue distinto totalmente. O sea, fue raro, porque, por ejemplo, yo, cuando... Ponto que el año pasado, bueno, surgió todo el drama de la infidelidad y todo esto, ¿no? Eh... Buena, buenas aires. bueno, Buen Fanta. Pero, pero, fue raro que para cuando pasó eso, o sea, realmente nosotros ya habíamos terminado, ¿sabes? Pero nunca lo avisamos. Llevaban mucho tiempo de haber terminado ya. Ya llevábamos un rato. Ojo, sí me gustaría aclarar, porque mucha gente debe de seguir con el trip de lo que pasó, de los mensajes y eso. Después, Ryan subió un video explicando que el mensaje estaba mal, leído y que había sido eso. Yo sí lo entendí. Por si tú eres de las personas que, ay, ay, es que el shit lo puse, el cuero. No, a ver, tuvieron sus cosas y de repente Ryan subió el video en el que la morra que estaba narrando, que era una morra de Gababum, como que leyó todo mal, ¿no? Como para que se pareciera. Pues, estuvo una táctica rara, ¿no? Estuvo raro. Digo, X, ¿no? O sea, ya... Pero, ¿tú no lo esperabas? O sea, de la nada. No, o sea, híjole, noticias medio backstage, ¿sabes? De lo que va a pasar. Y sí, me acuerdo que sí me avisaron así de, oye, existe esto, se va a publicar. Ya sabías. Ajá. Y pues, y no hay mucho que se pueda hacer, ¿Por qué no dijiste antes como, ey, van a sacar un video donde dicen algo de mí que no es cierto? No creíste que lo fué. Es que... Está muy interesante. Como que en mi mente, como que a veces uno piensa que todos son como tú. Y yo, la neta es que cuando me enteré que iba a salir, como que dije, güey, es badabun. O sea, la neta, badabun, güey, seamos sinceros, es badabun. O sea, nadie se lo va a tomar en serio. O sea, ah, o sea, creíste que la gente... como que yo, la neta, dije, ay, güey, o sea, sí, los de mucha gente, pero seamos sinceros, todos sabemos que es actuado, todos sabemos que es... Es una idiotez. Es un buen punto. Pero es que no todos sabemos que... Sí, Hay mucha gente que cree en las cosas que hacen, güey. Sí. Digo, hay mucha gente que creyó eso, güey. No, y justo... Y entonces en eso cuando, cuando pues vi que de verdad se estaba haciendo muy grande, dije, uy, no, juzgué mal a... A badabun. Pero la gente sí... No sé si juzgaste mal a badabun o al criterio de la gente, güey. Yo creo que a un poquito ambos. ¿Sabes qué admiré de ti en ese momento? Que de verdad, o sea, fuiste tan... O sea... No, nada, nada pasó, nada, siguiente página, ¿sabes? Sí, es que creo que también... Si sabes que no hiciste nada. Es que... Un cañón, o sea... También es un poco eso, que al final de cuentas los juicios de la gente cuando tú sabes que no eres una mala persona, pues sinceramente sí se te resbalan, ¿eh? O sea, sinceramente. Sí. Y yo no... Yo te digo que nunca estuve mal, o sea, nunca... Nada, nada. Porque decidieron ya tomar caminos diferentes. Tranquilamente. Y de repente la gente se tuvo que enterar que terminaste porque pasó esto. Pero si no, ustedes ni siquiera tal vez... Es que la gente te empieza a juzgar. La gente te empieza a juzgar, ¿sabes? Sí. Sin saber nada. Pero a lo que voy es que... O sea, no estaba como de manera tan pública porque ya llevaba un rato que había pasado y pues habían decidido no compartirlo porque no... En su momento lo iban a compartir. Sí, sí, sí. Y de repente llegó esta madre y fue como puta, se acaba de viralizar una mamada. Yo creo que lo más importante es que no lo tienes que hacer grande. O sea, como no... Ah, no. No dar tanta explicación porque si no se hace más grande. Sí, exacto. O sea, la gente ya se empieza... A menos que seas de los que les mama a que estén hablando. Sí, que ya se les empieza. Ah, ahora acaban de decir esto y subes tu video de... pero lo más inteligente es como llevarlo así, bueno, paulatino, así, tranquilo. Llevarlo tranqui. Sí, 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 no explotar. Sí, y si... Digo, también comprender... Y a ver, este es un comentario igual y muy... frío, no sé cómo decirlo, pero que al final de cuentas las polémicas sí tienen cierta ayuda. O sea, sí, de cierta manera, a ver, no es que sea chido que te pasen, o sea, es de la burbuja cuando te pasa, pero de cierta manera sí te mantienen ahí... Sí, expuesto. Es como que en el oído. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ahorita yo que estoy viendo eso de que ya públicamente todo es público y ya viste con quién está grabando, porque así me los imagino. No manches, ya viste con quién grabó, no manches, pues ya viste, él es mejor que tú y ta, 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 ta. O sea, yo podría bien meterme en la polémica y decirlo, pero ¿sabes? Nunca me ha gustado como eso de la polémica como a mí. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, la gente es como que no vas a decir nada y ya viste qué tal y tal y tal y tal. Ya, ya, ya. Y o sea, yo sí te... mija, me seguías porque me seguías por otras cosas, güey. O sea, si me sigues desde hace dos años que creo sketches, ¿por qué crees? Es como, ella es su vida, ella es su contenido, ella es libre. O sea, chamba, güey, no eres el morro pendejo que sube videos. O sea, de verdad estás chambeando y dices, a ver papi, eso no es chamba. Exacto. Y yo podría decir mañana de que voy a subir diez videos tirándole a tal vato o a tal vato o haciéndome el importante y el que me perdiste, no sé qué, pero digo, o sea, sí me metería en el ojo, ¿sabes? Es decir, sí, cierto. Y seguramente voy a crecer muchísimo más de números, pero ¿sabes? A mí nunca fue ese como mi interés. Eso está buenísimo. Siempre desde el principio mucha gente te dice, no, es que métete a la polémica, odie esto de tal o habla mal de tal porque vas a crecer de números. Pero yo siempre me mantuve neutral porque dije, o sea, yo quiero que me conozcan por mi contenido, ¿sabes? No por lo que la gente abre la boca y diga, oh, si hizo esto. ¿Y para qué te estás buscando pedos a lo pendejo, güey? También. O sea, si puedes crear contenido, ¿para qué estar buscando ahí? No, pues voy a decir esto. Y la polémica es normal, ¿sabes? Como tú dices, te llega, eres figura pública, van a hablar de ti mil cosas, ¿sabes? O sea. Pero así como hay gente que habla mal ahí, gente que habla bien. No, no. Y yo creo que habla más el bien. Y sabes que también es chistoso, güey, que siento que cuando te pasan ciertas polémicas, la gente piensa que tú estás todo el día leyendo lo que dicen. Sí, cuando la realidad es que muchas veces ya ni te enteras, güey, o sea, de que hasta tú dices ya y no lees y no sabes nada. Ahora de que soy tendencia, este güey. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Eso a mí me pasa seguido, te soy sincero. O sea, de que de la nada así de que, ahora qué hice, ¿sabes? Y por ejemplo, ¿cómo lo tomas tú? Ahora qué hice o que dijeron qué hice. Ajá, güey. Literalmente si abres, de que aparecen tendencias y dices, ahora qué. Sí, digo, verga. Pero es que a los medios tradicionales, esto mucha gente, porque mucha gente de repente, no mames, es que salió en el periódico. No es importante. No es importante. No es importante. Esos güeyes están usando el nombre Luisito Comunica, el nombre Alex Casas en su encabezado, para que tú des click y te puedan cobrar un anuncio que te salió. Por eso de repente es como que un periódico habla de, pues sí, güey, porque están buscando clicks. Un periódico, una revista dice que Juca iba a matar niños. Pues sí, lo que quieren es que compres la puta revista. Y hay gente que se lo cree. No manches, es en serio güey, a ver. Pero qué gente, qué gente es la que le crea a esos medios, ¿no? Es como, tú sí. Digo, es entretenimiento. Si te crees las revistas de chismes, pues hermano. bro. Pero como dice Alex, es entretenimiento. Sí, claro, claro. Y comprender eso también, o sea, yo creo que un consejo para el público, público que nos pueda estar viendo y así, es que güey, cuando pasan estas cosas, yo diría en cuatro días se olvidan o así, o sea, sí. Y hay gente, borras, borras Twitter tres días güey. Y hay gente que empieza a vivir de eso, o sea, que les alimenta de que ya en tres días no están hablando de mí, qué hago, qué invento, con quién me meto, con quién, con quién hago, a quién le tiro. Pero siempre ha existido güey, las parejas de actores que se, o sea, y es como novela, o sea, es como cuando Newrka se peleaba con su güey hace diez años, con el mobiliario, si era showsazo güey. Y exacto, a mí me pasa de que digo, por ejemplo, si no sé, mis números no son los mismos que ayer, o sea, digo, pues no pasa nada, mañana será un nuevo día, o mañana grabaré otra cosa, o sea, mañana grabaré un chimplayera, doble motán chimplayera güey, caigo en split. Siempre hay contenido, ¿sabes? Tú te digo, para qué me meten polémicas y, o sea, o sea, nunca ha sido como, pero si hay personajes, si hay creadores que les encanta, ¿sabes? Oye, yo tengo esa duda, para TikTok, ¿tú crees que tienes que ser una pistola bailando así de repente o no? No. ¿Tú bailas chido los TikToks? El tema de TikTok ahorita es que está en tendencia el baile, las parejas, la polémica, los teams, eso está en tendencia. Yo que hago comedia y hago cosas chistosas con mi familia, mi hermano, mi mamá, cosas amigables, familia, no está, digamos, de moda, no está de tendencia, ¿sabes? Entonces, pues entras a TikTok y que la polémica, no, pues quién hizo fiesta, no, pues quién está con quién, pues quién grabó con tal, no, qué team, tú, tú, tú. Entonces, es competirle a todo eso que está de moda, ¿sabes? En un contenido que yo no me voy a poner a bailar como mis amigos, ¿sabes? Como Rod, que son excelentes bailadores, ¿sabes? Domelipa, o sea, todos mis amigos de TikTok que son increíbles en lo que hacen, ¿sabes? Pero yo no me puedo poner a hacer lo que ellos hacen porque pues no me sale, ¿sabes? O sea, yo no sé bailar como ellos, yo a lo mejor no tengo el mismo flow, no sé, ¿sabes? Pero espérate. Me siento un poco tío, güey, de que de repente dices, ahorita lo que esté en putazo, y a mí, en mi para ti, güey, no, o sea, mi para ti es completamente diferente, güey. Yo puedo estar una hora en TikTok y no es muy común que me salgan chavitos bailando o así, me salen como muchas madres de coches, como chaca, es lo único que me suena, por eso a veces digo como verga, TikTok está bien raro, güey. No, TikTok ahorita es, o sea, yo creo que ahorita TikTok es un monstruo, o sea, Tienen a todo el público, tanto en contenido, tanto en público, tanto en tendencias, tanto en vistas, tanto en polémica, es que todo el mundo. Oye, pero, pero ¿cómo es eso de las polémicas de TikTok? O sea, porque tengo entendido, pero tú corrígeme, o sea, tengo entendido que un TikTok es máximo de un minuto. Máximo de un minuto. O sea, pero ¿qué es como gente exponiendo así de tal persona? No es una fiesta en su casa. No, qué buen punto te tocas. Por ejemplo, o sea, yo voy a hablar neutral, yo no tengo problema con nadie, saben que son mis amigos, el problema de las polémicas aquí, es que hay como una división, digamos mitad y mitad, los fans que apoyan a toda la gente, y los haters, los que cancelan, los que al final de cuentas, te esperan también vistas, ¿verdad? Está bien. Ok, las polémicas, digamos, o sea, por ejemplo, es un decir, voy a decir un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo menso, está una parejita, ¿no? Que Pablo anda con tal niña, hacen videos juntos, no manches, pues terminaron, todo TikTok, ya viste que terminaron, pero al día siguiente, Pablo graba con otra niña, no, ya la cambiaste, no, sí, te ves más bonito, nuevo ship, ¿sabes? Y luego la otra niña ya grabó con otro niño, no, pero es que te veías mejor con tal, con tal, Y son morritas de 12 años. Y empiezas a, de verdad, empiezas a hacer el chisme, y no, seguramente terminó por tal, y te lo juro que se hacen polémicas, por ejemplo, ahorita fue una fiesta muy famosa, ¿sabes? Ajá. O sea, de una amiga, fue una fiesta el fin de semana pasado, todo TikTok habló de esa fiesta, literalmente cuando digo todo TikTok, es todo TikTok. Luis no. Pasaron muchas cosas, una parejita, de niños muy famosos en TikTok, ya se hizo oficial, hicieron una fiesta, entonces, la oficialización de la parejita, la fiesta, de que ya empezaron a cancelar a la gente, de que la gente defendiéndolos, de que la nueva parejita es hermosa, de que son increíbles, de que, o sea, te lo juro que es polémica, en serio, o sea. Guau. De que millones de likes, millones de vistas, te lo juro, o sea, que cada TikTok, millón de likes, o sea, es un perro mundo que no sabías que existe, pero es enorme. Pero es enorme. Es inmenso, o sea, yo siempre digo, me mantengo neutral, a mí yo lo disfruto, ¿sabes? Claro. Ya le están tirando a tal, le voy, uy, no, pues estuvo feo, ah, pues qué divertido, ¿sabes? Oye, lo de los teams, ¿cómo es, güey? Por ejemplo, ahorita está también de tendencia a eso, ¿sabes? Irte a una casa, cinco TikTokers, diez TikTokers, grabar y grabar y grabar y grabar y grabar y grabar, ¿sabes? Es como que, güey, espérate, ¿sabes? O sea, se juntan varios TikTokers y colaboran. Exactamente. Pero de que pinches 14 videos al día, ¿no? Literal. Y por ejemplo, a mí qué me pasa, por ejemplo, o sea, yo me llevo muy bien con todos, yo, hay creadores increíbles, pero a mí me pasa mucho de que yo no soy como, de juntarme a grabar 15 videos, de que lo que vaya saliendo y tales audios y los audios y ya vamos a hacer este baile y vamos, o sea, yo no, ¿sabes? Porque pues no me sé bailar, no sé también cuáles son los audios que están virales. Yo estoy como de que, a ver, ¿qué idea voy a hacer? ¿Qué idea voy a ejecutar? ¿Qué video voy a hacer? Ya ves juntarse como en team, o sea, es como que, ¿quién es? Desde las siete de la mañana y ya, video, 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 y es como, güey, o sea, espérate, ¿sabes? Wow. A ver, pero esto, ¿TikTok les paga por subir un chingo de TikToks o es una aplicación que no monetiza? TikTok no monetiza, ni un quinto. Y sabes, digo, ahorita entramos más a detalle de eso porque yo tengo una teoría de eso, pero creo que tocaste un tema padre ahorita y es que, güey, tal vez muchas veces en la pantalla puedas ver así como, güey, se fueron a una casa, seguramente la están pasando verguísimas, y seguramente sí, pero también hay que tomar en cuenta que sí son bien trabajadores, ¿no? Son gente que estaba bien trabajadores. Tú dices, se están grabando bailar, pero se están gritando, no, 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 y han subido así 600, güey, entonces, obvio, es un trabajo, es entretenimiento, pero es que, güey, aunque no lo percibas tú como entretenimiento, es el nuevo entretenimiento, güey. Y engloba muchas cosas, que engloba cinco TikTokers en una casa grabando, un chingo de trabajo, 600 TikToks al día, dos, un chingo de verte increíble, de que en cada TikTok yo digo, güey, ¿cómo le hacen? O sea, ¿crees que tienes que salir guapo? Te lo juro que sí, o sea, yo lo veo a mi novia con su grupito de niñas, o a los cuantos, hay un grupo muy famoso que se llama Privé, ahorita muy famoso, que les digo, güey, guau, o sea, ¿cómo le hacen para verse tan bien todos los días? ¿sabes? Bueno, 15 TikToks al día, 20 TikToks al día, y aparte otra cosa. Es difícil verte fe en TikTok, ¿eh? Porque TikTok como que te hace la piel como de... Su cámara es perfecta. Es como que de repente dice, no tengo una arruga. De que brillitos. Tengo menos arrugas que mi bebé. Literal, es en serio, o sea, no te puedes ver mal en TikTok. O sea, tú estás así, pones la cara de TikTok y ya. Eres hermoso. Un príncipe. Pero aparte de eso es, toda la gente que te está cancelando por estar en una casa, por no respetar la pandemia. Claro. Ya estaba hablando. También. Pero la otra cosa es, la gente que te está defendiendo, porque es trabajo. Pero ahora está de que, los cinco TikTokers más virales del momento, están haciendo contenido juntos. Y después, esos hacen crossover con el otro grupito del momento. O sea, es una bomba. ¿Sabes? Más las tendencias que... O sea, ¿hay grupitos que se odian? No que yo sepa, pero... ¿Hay grupitos que hay como... Pero si hay, si hay... No. Seguro que... O de que se robaron a la novia o algo así. O de mi grupo es mejor que el tuyo, perro. Según yo, hace que yo conozca como... No, pero sí de que hacen crossover, de que tal grupito se juntó con tal grupito. Estoy... ¡Pum! ¡No mames! ¡Wow! ¡Chécate este pedo! Hay que venderse a la video, cine. A ver, a ver, Se empiezan a tirar hate entre los dos grupitos. No, yo soy más pistola. Se empiezan a hacer virales, la gente los empieza a amar, y de repente, en vez de un live, de que te estén viendo 150 mil, sacan una película en la que arreglan sus problemas, bailando, güey. Ese es un excelente... Y luego TikTok contra YouTube, la película. Güey. Ahí salen dan ustedes. Peleas de baile todo el tiempo. Bailando las tendencias. Es algo impresionante. El problema. O sea, es algo impresionante que yo digo, o sea, al día hay ya nuevos bailes, nuevas tendencias, digo, güey, paren un poco, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita es normal, la comedia, digamos, no está... La comedia siempre es tendencia. Sí. Pero ahorita es la parejita, los bailes, la polémica, los teams. Y como yo no estoy haciendo nada de eso, pues a veces como creador dices, oye, güey, pues, esta vez nada, un poco contracorriente, ¿sabes? Y yo que tuve la experiencia de juntarme en una casa, o sea, todos me caen súper bien, todo es increíble, pero sí yo tengo una forma de trabajar distinta, ¿sabes? Como tú tienes tu forma, tú tendrás tu forma. Es que tú ya tenías el método Facebook. Ya tenías. Y yo es como de que, ¿qué video voy a hacer? Ok, voy a hacer tal sketch de tal cosa, ¿sabes? Claro. Y ellos eran de verdad todo el tiempo con el teléfono, y yo decía, güey, qué chingón por una parte de que, güey, de verdad quiero hacer eso, de verdad quiero, porque está bien, verga, que graben 15 videos al día, 20 videos al día, de tanta tendencia, pero no puedo, ¿sabes? O sea, ¿crees que necesitas subir, o sea, consejo para todos los que quieren ser tiktokers, los morritos que quieren ser famosos en tiktok? ¿Crees que la clave es subir un putazo de videos perfectos? Son tres cosas, buen contenido, tiktok ya no permite un contenido mediocre, aunque suene así. Ah, de verdad. O sea, ya la misma plataforma, la competencia es tan buena, la competencia es tan feroz, que no puedes permitir hacer un tiktok malo, o sea, de verdad que cuando aparezcas en para ti, que es como cuando apareces en el feed de todos, tienes que hacer un video bueno para que la gente no vea la demás competencia, y diga, esto es una porquería, esto es una mierda. Ahora, en tiktok hay un algoritmo de videos que son pésimos, a mí me gusta mucho ver de repente. Divertido, son memes. Bailes de morritos, en mi para ti salen muchos morritos que bailan, no salen de esos. Pero dices, güey, le estoy echando ganas, pero me salen muchísimos, y me santa, güey. Es a lo que le das like, yo le doy like a muchas tonterías, me aparecen muchas tonterías, pero sí creo que ahorita la tendencia son las parejitas, los bailes, o sea, los bailes. Y como es música, diario nueva música, diario nuevos bailes. ¿Los artistas no les, como les quitan los tiktoks porque esa es su canción? No, porque tiktok seguramente tiene un dix, y sale de su nombre. Pero a ver, espérate, entonces, es a ver, entonces, buen contenido. Buen contenido. Nos estabas diciendo los tres puntos. Buen contenido, creo que es demasiado contenido. O sea, no te podría decir bien la cifra, pero buen contenido, demasiado contenido, y constante. O sea, imagínate esa fórmula, tienes que hacer 10 tiktoks buenos al día, diario. O sea, imagínate, y aparte yo, digamos que, imagínate que yo soy un creador que digo, no soy el mejor de los mejores, pero tú haces YouTube y lo haces de una manera increíble, ¿sabes? O sea, tú eres un experto. Yo trato de abarcar como todas las, 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 entonces como que, ok, ¿qué voy a grabar de historias en Instagram? ¿Sabes? Estoy en mi casa todos los días, o sea, todos los días estoy en mi casa, ¿qué hago diferente ayer? ¿Sabes? Los tiktoks que tengo que grabar, en los videos a YouTube que tengo que subir, yo también estoy en Facebook, o sea, es un, o sea, hay veces que digo, wey, no puedo más, ¿sabes? Llega un día, o sea, tengo el cerebro y cocido. Pero, hay una idea que dices, hoy no quiero subir tiktoks, o dos días que no quiero subir tiktoks, sí. Pero ya llega el algoritmo y te dice, ah, ¿no me subiste videos en dos días? Te corta la alcance. O sea, de lunes a domingo subes. Yo trato de subir de lunes a domingo, aunque hay veces, hay veces donde digo, es que no sé qué subir, o sea, de verdad, hay veces donde digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero digo, pasa el tiempo, digo, ya no subiste, y luego de que la manager, oye, te toca hacer esto, y de que, les dicen, tienes que subir historias. Luego de que historias, no he subido, o sea, y luego no manches, me tocaba subir videos. O sea, la manager de los tiktokers, si dejan de subir tiktoks tres días, les dice. No, pero por ejemplo, bien las managers que te molestan las campañas, o tienes tal junta, o tienes que ir a tal lado, o sea. Sí, pero güey, justo eso, a eso iba, y te iba a hacer este comentario, que tal vez te sea de utilidad, creo que a largo plazo, vale mucho más, en muchas veces, para conseguir trabajo, y demás, un poco, la reputación. Sí. O sea, hay veces, y nos pasa a todos, que sientes así de, chin, ahorita como que no soy el más de moda, como que alguien más está teniendo más números que yo, pero la realidad es que, a final de cuentas, quien está detrás de las campañas publicitarias, y la gente en general, si le preguntas, así como, dime un tiktoker, difícilmente te va a decir, el que está más de moda al momento, te va a decir como, al que ha prevalecido, a lo largo de los meses, o de los años, este hombre es un crack, entonces, vaya, esto que dijiste de constancia, es clave, es clave, o sea. Y también muchas veces, vale más que estés bien, o sea, por ejemplo, güey, si dices, estoy deprimido, porque acabo de terminar, vale más en ti, o sea, para ti, para tu futuro, para tu cordura mental, que neta, una semana digas, no voy a subir nada, porque necesito estar triste, a que sigas, o sea, la gente va a seguir ahí, aunque en la red empieces a bajar tantito, vuelves a subir otra cosa. Y eso decía mucho mi terapeuta, o sea, yo le decía, es que tengo que estar feliz, tengo que crear, tengo que hacer contenido, y me decía, oye, es que estás deprimido, tómate unos días, tómate unos días, relájate, piensa, estás con tu familia, con tus amigos, o sea, relaja tu mente, y si tienes que trabajar, porque es tu trabajo, pero con calma, ¿sabes? O sea, no te presiones de dar un paso de aquí, hasta acá, o sea, voy dando tus pequeños pasos, hasta llegar a donde quieres llegar, ¿sabes? Porque yo era de que, estoy deprimido, pero pues tengo que ponerme a grabar 15 TikTok, y ya no voy a extrañar a mi exnovia, y toda felicidad, y de la nada, tanta, tanta presión, llegaba, pasaba una hora, y era como, Pablo Coelho decía, Pablo Coelho decía, pasito a pasito, suave, suavecito. Prase célebre, frase célebre, pero es muy, es muy, es muy, muy cierta, ¿eh? Sí. Ay, perdón. Oye, y, y dirías que, o sea, ¿cómo es que eventualmente te diste cuenta, así de, ok, ya estoy bien, ya puedo estar feliz en cámaras, y estar mostrando mi cara verdadera, o no has llegado del todo a ese punto? Está cañón tu pregunta, yo, yo creo que lo sientes, yo soy una persona mucho, literalmente de sentir, o sea, de hablar conmigo, de procurar mucho a mi familia, a mis amigos, de como que estar con ellos, como para sanar, pero, yo creo, yo creo que, o sea, como que para aterrizar bien mi idea, siento que ahorita que ya pasó como, dos meses, más de dos meses, de la ruptura pública, ¿sabes? Yo creo que al principio todo es una bomba, ¿sabes? La depresión, lo que está pasando en el momento, que tu cerebro se seca, de que no tienes ideas, ¿sabes? Va pasando el tiempo, y de verdad que es una frase que, aunque parezca muy cliché, que el tiempo lo sana todo, es de verdad, porque empieza a pasar el tiempo, y tu mente ya más fresca empieza a decir, ah, bueno, sí, tuve un error, pero, no fue tan grave como pensaba que era al principio, ¿sabes? Entonces, ahorita, sí estoy muchísimo mejor, obviamente no estoy 100% sanado, pero sí llega un momento donde te levantas y dices, wow, o sea, hoy me siento mejor que ayer, ¿sabes? O sea, donde te levantas y dices, hoy quiero grabar, porque a mí me pasaba que me levantaba, a mí me encanta crear, o sea, a mí me encanta crear todo el tiempo cualquier cosa, entonces, había momentos donde me despertaba, y yo decía, o sea, no puedo, ¿sabes? O sea, no puedo, no tengo ideas, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, llegaba mi mamá y, Alex, pues es que échale ganas, tienes que yo, mamá, es que no quiero, ¿sabes? No quiero hacer, no quiero trabajar. ¿Alguna vez tu mamá llegó y te dijo, mi hijo, póngase verga o no? Llegó y me dijo, a ver, o te pones verga, póngase verga. pero sabes cómo son las mamás, ¿sabes? De que te quedan viendo en el pasillo. Y tu mamá es a toda madre, güey, y tu mamá es como bien chistosa, ¿no? No, es una linda, pues con ella trabajo mucho también, o sea, sí, ella es como un pilar muy importante, pero pues sí, de que llegaba y, oye, Alex, pues, se me cayó mi agretito, o sea, tienes que echarle ganas, o sea, ya te estás como, ¿sabes? Sí, 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 como, y es, es bien bonito eso de, como de, de las mamás, güey, que te quieren, pues te quieren ver bien. siempre van a decir lo correcto. Y qué chido que la tengas ahí, güey, que te apoye chido. Y mi hermano, por ejemplo, también, o sea, mis amigos, que te dan una mano y dices, güey, todo va a estar bien. Sí, es bien bonito, pero sí, te tienes un, es un tema bien fuerte ese de, cuando tú, tú crees que estás bien, y cuando realmente estás bien, ¿no? Sí, exactamente. Y, y creo que en ese punto te entiendo, y yo creo que muchos entenderán, todos entenderemos, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, igual, yo soy súper constante, por ejemplo, con las historias de Instagram, ¿no? Y es como, güey, pues, los días empiezan felices, los días empiezan alegres, positivos, ¿no? Y muchas veces no te sientes así, pero, pues, tienes, pues, tienes que pretenderlo de cierta manera. Y si es fuerte cuando te das cuenta así de, a ver, sí estoy así, o, o, o nada más estoy dando esta cara. Pero, ve qué buen punto, ¿sabes por qué? Porque la gente dice, pues, tienen todo, ellos no manches, ellos ni trabajan, güey, ellos tienen todo, tienen dinero, y miren, viajan a todos lados, ¿por qué Mac Miller se suicidó? Y no manches. Si tenía un chingo de dinero. Tienen todo, mira, güey, no manches, ganan dinero, y su trabajo está bien chido, nada más se la pasan juntándose y dices, güey, o sea, soy un ser humano, güey. Ningún puto trabajo es fácil, papi, todos, todos tienen sus pedos, pero algunos se los comentan. Como yo se los pongo, o sea, muchas personas sufren muchas cosas, ¿sabes? Tú no puedes venirme a juzgar de decir, tienes que estar feliz porque te va bien, y porque eres influencer, los influencers no trabajan, es como, claro, ¿sabes? O sea, un día si no estoy feliz, no estoy feliz y ya, ¿sabes? O sea, claro, 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 creo que la gente a veces juzga de más, creo que, o sea, no es que tengamos todo. Pero la gente en internet, no es, ¿sabes lo mismo la gente? Porque no va a llegar alguien cercano que te importe a juzgarte a lo que lejos. La gente en internet opina porque de repente le salió, o sea, la gente sigue pensando porque alguna vez en un medio dijeron, Juanpa, se robó el dinero, la gente sigue, hay muchos que dicen, no, es que se robó el dinero, yo alguna vez lo vi, y es como, güey, el mismo medio después. Yo lo vi. El mismo medio después. Yo sé. Yo sé que se robó, el mismo medio dijo que no, o sea, se cagaron, mentimos para tener vistas, y es como, la gente sigue porque, pues fue como un momentito en su vida, güey, entonces no es que te esté. Pero es que la gente a veces juzga mucho a nosotros. A lo pendejo. A los creadores de contenidos, sí, porque no trabajamos, y es como, güey, o sea, trabajo y mucho, ¿sabes? O sea, yo creo que llegar a donde estamos, al menos nosotros, es, no es de, claro, vienen muchas cosas de por medio, ¿sabes? Pero yo creo que es un trabajo, o sea. Te la pasas viajando, tú vives una vacación. Exacto, o sea, o sea, es como, ok, sí, me la vivo viajando, pongo ese ejemplo de, hazlo. Sí, si me jodas a ver, hazlo, Te invito a que. Ese es un gran, o sea, es que sí, la verdad, la verdad es que sí, cualquiera podría hacerlo, ¿no? Sí. Y, pero creo que es lo que lo hace bonito, que literal cualquiera podría hacerlo. Están bien pendejos, y ganan un chico de dinero. Papi, ¿quién está más pendejo? Si tú que no lo estás haciendo. Exacto. Si está tan fácil, y si están tan pendejos los que están arriba. Exacto. Adelante, papi, toma su cámara, que cuesta, póngale a grabar a la de su teléfono, güey, y hágalo. O sea, literal, a mí me parece un trabajo increíble este, yo creo que es de los mejores trabajos de la historia, pero sí es difícil, o sea, yo no estaba tan acostumbrado a la presión. Ahora, ser vocalista de un grupo de cumbia, creo que está más chido. Sí, claro, ¿no? O sea, o sea, ser, no sé, O.C. Osborne, una estrella de rock, debe ser hermoso, güey. Imagínate los vocalistas de Los Ángeles Azules. A mí me gusta la cumbia, güey. Se le han de pasar verguis. Antes eran unos rockstars. Yo los conocí, los conocí. Ah, ¿de verdad? Los conocí. Pero aparte te voy a contar mi anécdota, creo que es rapidísimo. Yo estaba en Las Vegas, en un evento que tuve ahí, entonces llegan, y yo estaba grabando también justo para TikTok, entonces llego y les digo, no, pues que vamos a hacer este TikTok, y entonces ayúdenme a cantar tal parte. Entonces llega su manager y me dice, no, ellos no cantan. Y yo así dije, ah, ¿cómo? Yo dije, ah, pinche mamón, con todo respeto, o sea, o sea, no por decirle mamón al manager como tal, sino como algo que me dijo yo, ay, qué payaso, ¿cómo de que no van a cantar, no? Así, las pinches canciones. Y yo, no, pues es que nada más tienen como que cantar la canción, y me dice, es que no cantan. Y yo dije, y ya después me, ya pasa, grabo con ellos un TikTok diferente, y me dicen, no, güey, es que de verdad ellos no cantan. Ellos son los músicos, los que cantan son las... Y yo, y así que... O sea, es que conociste a tres de los ángeles azules, ¿no? Y yo, qué pinche... Y es que esas bandas son enormes, ¿no? Son como de treinta güeyes. Pero le dan duro desde hace... Bueno, no sé si sean los mismos los treinta años. Ah, quién sabe, quién sabe. O van rotando, pero... Son de Iztapalapa. Se van muriendo. Se mantienen chicas. sí, son de Iztapalapa. Y siguen viviendo en Iztapalapa, son duros esos jefes, güey. Sí, o sea, es un trabajo bonito, pero yo no estaba tan acostumbrado, digamos, a la presión. O sea, la fama ya como tal, o sea, nunca había estado tan acostumbrado. Yo creo que este año apenas con mi relación, con todo eso, yo creo que lo entendí ya de otra manera, ¿sabes? O sea... Eso, te vas acostumbrando y se te va haciendo... normal, de cierta manera. Y es algo difícil. O sea, la gente dice, qué padre ser famoso, sí, es algo bonito, pero nosotros no es como que seamos estrellas de rock, seamos súper famosos, seamos conocidos, siguen las puntas, pero sí es algo difícil. O sea, sí considero que tu vida se vuelve... ¿Qué dices, güey? Literal. Justin Bieber estaba bien loquito, ¿no? Se volvió loco. 15 años. Pues güey, tenía 14 años y era más rico que toda la cuadra junta, güey. Obviamente se iba a volver loco, cabrón. ¿Sabes qué es más rico? O sea... Mi cabello. Es delicioso, Es delicioso. Oye, y por ejemplo, a ver, me da curiosidad, me da intriga. échale. O sea, tú, bueno, siendo un emprendedor tan joven, ¿cuál es tu modelo de negocio ahorita? Me imagino entre, no sé, ingresos de Facebook y campañas, y como que, ¿cuál es tu modelo? ¿Qué pregunta tan interesante? Porque cuando yo empecé hace cuatro años justo, que yo empezaba a ganar dinero, o sea, porque yo pasé de ganar cero pesos a ganar dinero. Digo nada de que millonario, pero pues empiezas a ganar dinero. O sea, te empiezan a pagar y pagar cantidades no enormes. Buenas, no, pero constantes. O sea, dices, oh, ¿sabes? Buenas, constantes. mis primeros dos años, yo diría, primer año y medio, donde yo empecé a generar dinero, yo era un adolescente, tenía, recién cumplido los dieciocho años, o sea, diecisiete, empecé a ganar dinero a los diecisiete, después dieciocho, no, bueno, yo iba a decir, vamos a antros, yo te invito todo, trae a quien quieras, pago mi mesa, ¿cuánto es? No, pues que salió la nueva cartera, Louis Vuitton me la compro, y luego, haciéndolo llover. Tuve, tuve dos giras, tuve dos giras, y de que cada, este, lugar que pide gira con todos mis amigos, que te mando saludos, Gillo, Leo, todo, cada lugar que pisé de esa gira, cada lugar que yo iba a cada antro a gastarme, ¿cuánto se gasta en un antro? ¿sabes? Llegaba un momento donde yo decía, en Uber, ¿se puede decir aquí un cinta? Sí, puedes decir la marca que quieras, en Uber se gasta, menos Trojan, Trojan no se puede decir, ¿qué es lo que va a decir Trojan? Trojan. Trojan. mi pregunta es un perro. Trojan. Pero ya, 10 mil pesos, no era una broma, 10 mil pesos en Uber al mes, hasta que un día llegó mi mamá y me dijo, Alejandro, ala, no mames, o sea, me dijo, güey, te gastaste, y eso fue cuando yo empecé a decir, oye, estoy ganando dinero, pero, ¿en qué me estoy gastando mi dinero? Claro, o sea, en peda, en invitar a todos, que a mí me entiendo, yo soy esa persona de, güey, vamos, pero invitar a personas que ni conocía, sí, güey, vente a mi mesa, ¿qué quieres? ¿sabes? Estaba yendo todo lo que yo estaba generando de mi trabajo, en pendejadas, ¿sabes? Y ahora, que ya crecí, que ya, pues, digamos, ya llevo más en esto, ya como que empiezas a entender, la importancia del dinero, ya no solo es como que gano dinero, y me puedo comprar lo que quiera, yo sí trato como de tener un equilibrio, yo soy de mucho de ahorrar, yo recomiendo mucho que ahorren, pero que tampoco tengan el dinero como, o sea, sin usar, ¿sabes? Yo traigo las cosas, siempre, si trabajo mucho, puedo darme lujos, o sea, yo nunca soy de que no trabajé este mes, voy a ir a comprarme un buen de cosas, porque digo, güey, pues no, realmente no me lo merezco, ¿sabes? Yo trato como de, pues trabajé mucho, voy a ir a comprarme algo que se me antojó, no sé, me gustó este gorrito, esta ropa, voy a gastarme mi dinero en ropa, ¿sabes? Pero sí tengo como que, un cierto dinero ahorrado, por cualquier cosa, en este tema de pandemia, yo creo que es necesario, todos que tengamos como, que no gastemos de más, ¿sabes? Y, de organizar muy bien el dinero, o sea, yo creo que, el dinero que, tú empiezas a, a recibir, yo creo que no es gastar por gastar, de que, ah, recibí, no sé, 10 mil pesos, los 10 mil pesos me los gasto, no, es como que, recibí 10 mil, me gustaron mil para mis cosas, no sé, mil le voy a dar a mi mamá, dos mil los voy a ahorrar, tres mil para mi semana, ¿sabes? La renta, papi, la renta es importante, y es de los mayores gastos, para los mexicanos, güey. Literal, o sea, yo trato como de que, sí, se recibe un ingreso, bueno, ¿sabes? Pero yo creo que, es lo que hagas con el dinero, o sea, yo creo que, al principio, todos recibimos dinero, y decimos, güey, vamos a gastarnos todos, y vacaciones, y lujos, y cosas caras, y güey, vamos a Gucci, ¿sabes? Pero después dices, güey, realmente necesitaba, o sea, eso, mamá, nada más era como para, ¿sabes? Mira, qué mentalidad tan madura tienes en ese aspecto, eso está chido. Tan morro, güey, o sea, que te haya llegado ese click tan morro, está bien. Y ojo, no te sientas mal si de repente, se despilfarra, pero como dices, y ese comentario me gustó, es cuando tú sientes que te lo mereces, ¿no? Yo soy de que sí. Porque tú también te echaste más. Exacto, o sea, llega un momento donde dices, güey, me lo merezco, ¿qué quiero? Tú hablas cosas, tú ves y dices, güey, quiero esto, me lo merezco, vamos. 16 del pastor. Literal. 16 del pastor. Y ahora sí vamos al antro y que quieran. Agua de sabor, güey. Agua, agua de horchapa, porque vale dos pesos más, güey, así. Es rico ir por un chingo de tacos. Sí, es rico. Es rico. Y güey, yo sí he pensado, y de hecho lo hemos platicado, que tal vez yo de haber sido de dinero joven, o sea, me refiero a dinero joven joven, pues tal vez sí hubiera acabado por malos rumbos, lo reconozco. Lo reconozco. Si la fama de Alex te hubiera caído a su edad. ¿A su edad? Ahorita no estarías aquí. No, seguramente estaría, sí. Y pasa, digo, yo a los 17 años, gracias a Dios tuve a mi mamá que era como, ya, güey, ya cállate. ¿Sabes? Ya deja de gastar dinero en pendejadas, güey, te gastaste 5 mil, 10 mil pesos en un antro, o sea, ¿sabes? Por ejemplo, mi coche. Yo de que gastaba 10 mil pesos en Uber cada mes, y mi mamá llegó un día, porque yo era un niñito, o sea, tenía 7 años, o sea, güey, te vas a comprar un coche. Y yo, no quiero un coche. Bueno, tú creciste con el chip de Uber, güey, la generación nueva. Ya dices, es más barato viajar en Uber que comprarme un puto coche que se devalúa. Exacto, pero ve, pero ve esto, o sea, mi mamá llegó y me dijo, te tienes que comprar un coche. Y yo, ¿por qué me quiero comprar un coche? No, porque estás gastando mucho en Uber. Y yo, no, pero si quiero un coche, o sea, yo quería un Mini Cooper al principio. Mi primer coche quería que fuera un Mini Cooper. Bueno, tenía dinero para comprar un Mini Cooper, o sea, entonces yo de berrinche dije, ¿por qué me voy a comprar un coche? Si eso va a ser un gasto estúpido. Y ahora puedo decir que ya pagué mi coche. Y digo, güey, qué bueno que para que pude comprar un coche, ¿sabes? En vez de seguir gastando todos los meses en Uber en algo que no me iba a dar nada, ¿sabes? Sí, claro. Entonces yo creo que sí, es como que, o sea, usar bien el dinero. Yo creo que cuando empiezas a ganar dinero, a todos se nos, se nos bota. Sí, es normal, es normal. Pero yo creo que el dinero es importante, más en estos tiempos yo creo que el dinero se tiene que cuidar, que se tiene que. Uf, es que, güey, eso, dijiste algo padre ahorita, en, eh, pasan tiempos difíciles de repente, ¿no? Digo, igual y. Sí, sí, a ver, eh, creo que en estos momentos hay trabajos afortunados, y si me incluyo, nos incluyo, que pues no se ven tan afectados. Pero imagínate al restaurantero que estaba de huevos, estaba bien, y en eso, ¿qué crees, bro? Tienes que pagar cuatro meses de nóminas sin ganancias. Y renta. Y de impuestos, y de todo. Impuestos, Y de renta de tu lugar. Ah, la vida no perdona, o sea, la vida no perdona. Y, y el, vaya, sí, tiempos difíciles hay que estar preparado. ¿Qué dices, güey, no quiero correr a todos mis empleados, porque trabajo de huevos con ellos, pero de dónde ver? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Tú tienes que hacer inversiones. Sí. Exacto. Oye, pero a ver, dentro de todo, pues todos tenemos nuestros gustillos, ¿no? O sea, tú, ¿cuáles, cuáles serían así tus, tus gustos? ¿En qué gastas tú? Tus locuras. Yo creo que sí gasto, digo, si ahorita no hubiera este tema, yo gastaría en viajes, gasto, por ejemplo, a mí me gusta mucho gastar en ropa, no sé, videojuegos, este, yo creo que más en ropa. Sí. Ahora sí estoy entrando a la tendencia de que, ¿qué hay en esta página nueva? ¿Qué hay aquí? Ah, ¿qué hay en Gucci? ¿Sabes? Ajá, sí, ¿te gusta ese? De repente dices chanclas, me lo merezco. Sí. O sea, de que acabo de ir la semana pasada, porque dije, te quiero ir, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hacía algo en específico de que, yo creo que en ropa, la ropa así de que, no, me encantó esta playera, no lo pienso en la compra. Sí. Y de cierta manera, creo que tu mente lo justifica, porque dices, a ver, grabo, no sé, ocho videos al día, necesito verme fresh, o sea, necesito verme chido. Exactamente, o sea, mucha gente dice de que, no, pero sí, o sea, a mí sí me incomoda, como que te hago esta playera, y mañana ya nunca la voy a volver a sacar. esta perra, por cierto. ¿No usas la misma ropa en cada día de TikTok? Ah. Ah, ve mis TikToks así, ve mis TikToks ya hace tres meses, y no tengo una perra. Guau, y recuerdas así de, no me voy a poner esto, porque esa me la puse tal día. O sea, tienes el cajón de ya me las puse. Literal. O por las que ya me puse, pues me duermo con ellas, o estoy en la casa, o tomo mis clases de baile, o hago ejercicio, pero sí, me cuesta. Me da una ansiedad impresionante decir, güey, ya se me va a acabar la ropa que ya usé, te lo juro. Me da una ansiedad decir, güey, tengo que comprarla. Oye, pero te juro que si repites, la gente no se va a dar cuenta, güey. Pero me da una ansiedad decir, ya la usé. Hay dos cosas. pero de verdad. Me da una ansiedad horrible decir, ya la usé, y dos, ya la usé, o sea. Ya no está de moda. Sí. y sabes que le puedes dar un buen uso al, por ejemplo, no sé, donarla. Sí, siempre lo hago. Se la regalas a un amigo. Sí. Lo que sea, lo que sea. Vas vistiendo a todos tus compas. ¿Te vas viendo con flow? Me gusta, me gusta, güey. Por ejemplo, güey, hace poco tuvimos a un invitado en el podcast, que él, pues, sí nos dijo así de, güey, es que yo, yo visto a mi familia, ¿sabes? Y andan de Jordan full, güey. Ajá. A todos, pants, playera, tenis, Jordan, Jordan. Precioso, eh. Les, pues, le dan duro, güey, le maman. O sea, es que es todo un mundo, güey, entonces, pues, es gente que dice, yo me lo gasto en esto porque me gusta, güey. Oye, y por ejemplo, y vaya. Bueno, tú, tú en qué gastas, que digas lo que más gasto. Yo en lo que gasto, a ver, anteriormente era en, en, en vuelos, en hoteles, pero, pero no, nunca lo vi como un gasto, ¿sabes? Siempre fue como una inversión. viajar es hermoso, es la mejor inversión. Sí, es chingón. Híjole, así como gastar, gastar, no me. Tecnología, yo creo. Yo creo que tecnología, pero a la vez, no lo veo como gasto porque, pues, es para hacer videos, Y no es como que digas, salió una nueva cámara, la necesito, si la tuya todavía graba chido, la aguantas. ¿Tú, Bert? Pues, en tenis. Tenis, ¿verdad? Sí, a ver, en tenis. pero, en chanclas. Tremendas chanclas que trae hoy, ¿eh? Están sabrosas, ¿no? Yo ya quería ver eso, leyenda en persona. Leyenda, leyenda. Pura chancla, todo el tiempo dan chanclas. Sí, sí, sí. Es real. Es más, enseña, bueno, yo digo. No, en serio. Tanta flexibilidad. O sea, mira, chancla. Les voy a dar un chanclazo, si sigue en la mierda, Aquí nadie se burla. Pero yo creo que ver como en... En tenis, ¿no? En tenis, ¿no? O en coches. En coches, tal vez. Pero si te encantan los tenis o más, es un capricho. Me gustan un chingo, pero también trabajo de eso. O sea, también mi contenido es hablar de tenis, güey. Entonces, si yo no sé, al principio tal vez sabía mucho menos, porque siempre me han gustado, pero nunca era como, a huevo, necesito saberme la historia de todos, pero ahora que sí hablo de eso, pues sí tengo que investigar, y sí tengo que saber cómo está el pedo, para poder seguir. O sea, yo veo unos tenis y digo, están bonitos, ¿no? Sí. ¿Campro, no? Pero, pero ver si es más... Este sí es el modelo nuevo, este, Jordan 1, limitado, hecho, este, con piel de... Aprenderlo para mamar así, creo que está raro. tú sí lo haces porque... Pues porque es como un mercado. A la gente que le maman, los tenis no... O sea, mucha gente dice, ah, los que les maman los tenis van a llegar con alguien desconocido. Pues no, o sea, es como que entre ellos hablan y así, pero no... Si llegas con alguien que no sabe, güey, pues me... O sea, es como, pues a él no le gustan, ¿sabes? No vas a llegar a hablar. Está chido, o sea, también saber como que en general de todo es... No se puede saber de todo, ¿no? Pero mira, de lo que más puedas, le vas agarrando. Está cañón. Sí, sí, sí. Pero no sé, de un tiempo para acá ya no... Es que... Y en ropa, ¿sabes también qué me pasó, güey? Que como luego, pues saqué mi marca, lo de Rey Palomo. A ver, no es que no use otra cosa, o sea, no, uso de todo, pero pues ya de la nada era como, pues güey, como que tengo un chingo de ropa... De pruebas. Para promocionar, para lo que sea. Está de huevo, o sea, qué genial tener tu ropa ahí. Porque, o sea, tú deberías hablar tal vez, si te gusta tanto, güey, pues colaborar más con mis marcas o así, para que te manden ropa. Tuve ahí varias tenitas, este año, con varias marcas que... Este, y cosas que no cerraron, cosas así, pero, pues sí, siempre tengo... A ver, quema, quema las marcas. Quiero quemar, Dí que marcas te quedaron, pero sí, o sea, sí tengo la mente de que siempre quiero hablar con marcas. Ah, quiero también marca de ropa, cosas así, pero sí, es que me gusta mucho la ropa, o sea, en general como... No, y te viste chingón, o sea, yo creo que si tú sacaras diseños, yo iría a comprarlos en este momento, Sí, la neta. O sea, ¿sabes qué, güey? ¡Güey, joyería deberías de sacar, güey! Mira, esta es nueva, esta es nuevecita. Está perrita. esos collares que están de moda, ¿qué? Los que tienen todo. Está bien verde, es como un león. Es como de plástico, ¿no? Sí, ¿por qué no? Híjole, creo que se me atoró. Oye, y por ejemplo, también me gusta esta tendencia de los collares de plástico, Ajá, están muy padres. Es que está cabrón porque, o sea, puedes cambiar de collar cada día, güey. No sé si la cámara enfoque, pero está bien, está bien perra, Esa es nuevecita, ¿eh? Y tipo, los collares así de plástico se están usando un buen ahora. mucho en tendencia. Antes el rapero flexeaba, pero güey, si traes una pinche cadenota de oro con diamantes, no te la puedes cambiar, güey. Yo tenía varios amigos que tienen joyería pesada, de ya sabes, cubanas, cosas así. Sí. Y me las ponía, y uno, no me gustaba como, como combinaba, y dos, sí sentía un riesgo en la calle. Claro, o sea, solo traes doscientos mil baros en el cuello, güey. Pero es plástico, ¿sabes? Se ve cool, tiene flow, pero. Hay banda que mata por un celular, güey. Pero literalmente salir así, y luego que yo soy ahí del barrio, me encanta, pero sí, güey, no voy a salir a la tienda con una cadena así. No, por supuesto. Son caras esas madres. Pues, tú estás, creo que están en mil pesos. Sí, caras, para si consideras el material. Pero no te van a matar por ella. Ah, si te lo hacen que tú. Riesgo de muerte, no. Bueno, sí es caro, pero siento que no es tan caro como trago. Sí, no, no, no. Mucha cadena. Güey, no tiene mucho que Giancarlo Bautista me regaló uno de esos, Esas son de Giancarlo. Ah, son de esos. Gracias, Giancarlo. ¿Es su marca de Giancarlo? No tengo idea. Como que entre los hermanos tengo entendido que hicieron su marca. Guau. Yo tengo idea, pero me las mandó. Sí. Órale. Y justo me regaló una de esas, y güey, me sentí súper mal porque me la rompí el mismo día, güey. Y se rompió, a mí también se me rompieron ya como tres, cuatro. Sí. ¿Quejas aquí? Quejas. Giancarlito. a ver. A ver si no podía ni quitársela. No, pero es que en mi caso no fue para nada por la, o sea, güey, simplemente fue por mi desesperación. Que pues llegué a mi casa, güey. Andabas borrachino o no? Andaba borrachito. Andaba borrachito. Algo loco. Y pues ya ves que quieres dormir y es como, ay, verga, güey, estoy incómodo. Y pues no se la jalé y madre. A mí también me pasó con una, lo mismo. Ahora. Seguro se ven, llegas y te arrancas la cadena y dices, güey, eso está panerote. Voy a aplicar eso, Rompió la cadena con los brazos. A llegar con una nana y hacerle esto. Ya tenemos siguiente TikTok viral, güey, rompiendo cadena. De cámara, de súper cámara, con un ventilador así que me den el pelo mientras bailo. Te quitas la camisa y la cadena al mismo tiempo, güey. Ah, carajo. pasa mucho que llegas a entrevistas como, pues de medios tradicionales, de, de señoras, a qué tipo, Pati Chapo, y te dicen, a ver mijito, grábate un TikTok. Es que las medios tradicionales es lo mismo. ¿Y cómo empezaste? Ay, y, y cómo fue cuando te empezaste a dar cuenta? Ay, y, o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Ya tienes sus respuestas. Respuestas genéricas. Pero no me ha pasado, eh, no me ha pasado. Pero ya sabes, empieza aquí. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer TikToks? ¿Qué fue lo que te cambió la vida del TikTok? Lo mismo, pero ahora del TikTok. Al mismo que te preguntan, pero ahora sobre TikTok. Sí, son, son entrevistas genéricas. Entrevistas genéricas. Es monéricas. Presencia en medios, presencia en medios. Oye, y, y digo, no sé, me imagino ya nos alargamos bastante. ¿Cuánto llevamos, Siji? ¿Dos horas? Una hora y cuarta. Ah, mira, ok, bastante buena, bastante aceptada. Sabrosa, sabrosa, sabrosa. Se fluyó, se fluyó muy rápido. Yo creo que para ir concluyendo, yo creo que de las cosas más, que más me han gustado, es esto que dentro de todo tienes muy presente, que es, es, es tu trabajo. Creo que te lo tomas muy en serio, lo cual está bien chido. Y creo que eso es lo que mantiene una reputación, una fama, un reconocimiento durante años. Sí. Entonces, no, no sé qué, qué reflexión podrías darle a la, a la gente, tal vez como, o algún mensaje como para aquellos que igual y estén sintiendo que su rollo no esté jalando. Yo creo que, les repito, tengo 22 años, yo empecé esto a los 17 años, o sea, yo creo que, para mí, ya me voy a meter en temas más profundos, para mí el éxito se basa en cinco cosas. La constancia, es algo principal en lo que hagas, no vamos a hablar ahorita de redes sociales o bla, bla, lo que tú hagas, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras emprender, siempre tienes que tener una constancia de que vas a trabajar, de que vas a trabajar bien, de que no vas a hacer las cosas al aventón, no, de que vas a trabajar. La paciencia, porque a veces queremos resultados de que subió un TikTok, ya, que se haga viral, ya, mil millones de seguidores. No, o sea, el éxito no llega de un día al otro, llega en un proceso, o sea, el éxito es un proceso. La humildad, pasa que vas creciendo, y a veces uno pierde el piso, es normal, o sea, pero una cosa es la humildad, y otra cosa es ser seguro de tú mismo, decir, oye, me encanta mi trabajo, sé lo que vale mi trabajo, sé que mi trabajo no es cualquier cosa, pero pues, yo siempre trato de mantener los pies en el piso, porque siento que eso te abre más puertas, o sea, y a mí no me gusta como que, este tipo de personas que de verdad están voladísimas, y digo, güey, y te evita pena. qué hueva, güey, o sea, la pasión, ¿sabes? Este, la pasión, yo creo que la pasión es importantísima, porque tú no puedes trabajar de que, güey, voy a trabajar esto porque me da buen dinero, o voy a trabajar esto porque es una buena oportunidad, yo siempre empecé a hacer contenido, porque me gustaba hacer contenido, me divertía hacerlo, y aunque la gente en mi escuela me decía de que, güey, ponte a hacer la tarea, güey, qué pinche hueva que estás haciendo videos todo el tiempo, y yo decía, güey, no me gusta lo que tú digas, porque me encanta hacer contenido, ¿sabes? Cago en tu tarea. Y otra cosa que yo me diría sería como la fe, yo no decirte de, güey, creen Dios y eso, no, o sea, pero sí como que tener una esperanza de decir, güey, me va a ir bien, güey, lo que estoy haciendo sí puede tener buenos resultados, o sea, no fe del lado religioso de que la gente lo vea de que, güey, o sea, yo siento esos temas que cada quien tiene su tema aparte en eso, pero la fe, hablándolo como la esperanza, decir, güey, lo que tengo, lo que estoy haciendo puede tener un buen resultado, lo que estoy haciendo puede llevarme a un buen lugar, yo creo que si juntas esos cinco puntos, va a ser muy exitoso porque yo desde que era chiquito me dediqué a trabajar, o sea, lo hacía con pasión, con diversión y todo, pero yo entendí que si había dejado la escuela, yo tenía que echarle ganas al trabajo, porque yo tuve una decisión de decir, voy a dejar la escuela, que era algo que, pues en un futuro a mí se me va a dar bien la escuela, a mí iba a dejar algo, ¿sabes? Pero yo dije, si tomé la decisión de no estudiar, de decirle a mi mamá, mamá no voy a estudiar, tampoco podía fallarle a ella ni a mí mismo decir, güey, no voy a jugar, ¿sabes? O sea, voy a dedicarme a esto, entonces yo creo que en todo lo que tú quieras emprender, trabajar, hacer, tienes que echarle muchas ganas, tienes que ser constante, ser paciente y disfrutarlo, al final de cuentas hay oportunidades que no vienen una vez en la vida y si tú ya las estás sintiendo o si tú quieres emprender algo, pues échale todas las ganas, yo creo que... Y respetar a la jefecita, lo dijiste al final, güey. Respetar a la jefecita. La jefa es... Siempre. Bien, bien, Qué grandes pensamientos. Sí, está bonito que noto en tu actitud que mantienes a, a las personas que te importan cerca, ¿no? Y... Es importante también. Te va a ayudar a mantenerte siempre, güey, cuando tengas cualquier pedo fuerte, realmente tu gente, la gente cercana a ti es la que va a hacer que no te vayas a la verga, güey. Sí, literalmente. Sí, totalmente. Como que te da ese decir, bueno, todo está bien, ¿sabes? A pesar de que todo parezca mal, como que te agarra y dices, ¿no? Pues... Está... Tengo una familia bonita, un hermano chido, una mamá cool, mis amigos, ¿sabes? O sea... No me falta nada, güey, sí, a huevo. Mi perrita, no sé, yo hasta me agarra de las cosas más simples. Güey, es hermoso. O sea, güey, tengo mi perrita viva que ya está bien viejita, y digo, güey, pues qué chido, disfruto, ¿sabes? O sea, no me desesperen de decir, güey, no mames, ya quiero ser el más famoso, cuando digo, güey, estoy vivo, disfrutando, me va bien, todo a su tiempo. Lo mantienes real, es muy importante. Se mantiene real, se mantiene real. Siempre, siempre mantiene real. Siempre real, siempre sean reales, nunca quieran ser como nadie más. Exacto. Claro. Me encanta. Pues, eh, digo, eh, si no seguían a Alex Japs, pueden ir a, a checarlo en, en Insta, en Facebook, TikTok, en todo, lados, Alex Casas, en todos lados, ¿no? En todos lados, en todos lados. Eh, para ser un, un Houser más, ¿no? Sí, Houser. Me encanta ser. Ya, ustedes tienen que ser Housers, ya, o sea. Yo soy súper Houser, yo soy súper Houser. Housers nuevos, y ustedes también. De hecho, somos presidentes del Club de Fans. Ya son presidentes del Club de Fans. Club de Fans, Housers. Aquí se está cerrando eso. Acabo de firmar, con el, o sea, tú sabes que Alex Casas, él me puede decir presidente, ¿no? Yo le, ¿Y le voy a enseñar a grabar TikToks? Manotazo, güey, fue. Con un político que pone ahí. Ah, exactamente. Y también, suscríbanse al, al canal, si no, si no lo han hecho, sigan, también no sabemos bien cómo funciona Spotify. No, sigan el Spotify. De hecho, hoy, hoy que estamos grabando esto, se subió el primer podcast. El primer, y fue una confusión. Y fue un desastre. Sí, ¿en serio? Sí, pero lo logró. Pero se logró, eh, lo logró. Valoren el esfuerzo, porque se logró después de horas de, 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 ¿qué emoción? No, gracias. Valorenlo. Gracias por invitarme. Qué honor, de verdad que ustedes, o sea, siendo, digo, una inspiración a mí, un ejemplo, pues, estar aquí a mí es, es algo increíble, y convivir tan cool, platicar tan cool, es algo que agradezco mucho, y pues la pasamos súper chido, y muchas gracias por la invitación. Nada más. Gracias a ti, por venir, por venir. Muy chingón, la verdad. ¿De qué tema? No solo a qué persona les gustaría ver. ¿de qué tema? Si no de repente como, ¿por qué no hablas con un fútbol? Fantasmas. ¿Hablas con alguien? Ajá, o sea, no puedes hablar con un alien, ¿no? Hablar con un alien. Traer un alien, estaría épico, ¿eh? Ya no tarda el visito, hacerlo, ¿eh? Y me entrevisté a un alien, es real, es tan interesante como parece. Son tan extraterrestres como dicen serlo. Ya no tarda, ¿eh? En sacar algo así. Compré un platillo volador. Me abdujo. Platiqué con un alien, me abdujo. Viajé en primera clase de ovni. Viajé a Marte, ¿es caro? Me no tarda nada, güey. Ahí hay videos virales, lo único que falta es tener dinero para comprar una puta nave espacial. Elon Musk, güey, patrocínanos, güey, qué pedo. Si estás viendo esto, pisé la luna. ¿Qué se siente? ¿Realmente flotas? ¿Qué se siente estar a gravedad así menos cero, güey? Es bonito, vuelas. Nos estás cuidando Siri, güey, qué pavor. Está robándose todas las ideas de videos virales. Está robando todo, ¿eh? Siri, cállate. En el canal de Tesla, te juro que la próxima semana vamos a ver nuestros títulos, güey. Me pinté el pelo, fue increíble, como... Fue increíble. ¿Sabe algo de un azúcar? Sabe algo de un azúcar. De la misma cabezal. Oye, vamos a armar ese video para mi canal algún día. ¿Jalo? Algún día. ¿Jalo cuando jalo? A mí también, a mí también, cuchito. Yo sí me pinto. ¿Sí? Ya lo cerró aquí. Cerrado. Todo eso. Un gallito que tengo, que se me pare. Que se me pare chingado. Si no, mira, te rapas, listo, se acabó. Bueno, amigos, gracias por haber visto esta edición de En Cortinas. Gracias a Alex por haber unido. A todos, a todos de verdad. Nos vemos pronto en otra edición. Adiós. Cerramos Cortinas. Adiós. En Cortinas, con Luisito. Adiós. Adiós. Adiós.